Rodearnos de espectáculos tan especiales, de gente tan cálida y de una organización que ha puesto pasión y trabajo en llevarnos siempre lo mejor, ese ha sido el objetivo de la organización del Festival Internacional Revueltas. Y precisamente hoy los invitamos al concierto de Jorge Viladoms, pianista originario de nuestro estado, Durango, un talento mexicano con grandes triunfos en el extranjero. Sus sonidos recorren diversas partes del mundo y quien además dirige una asociación filantrópica, Crescendo con la Música, la cual tiene por objetivo el brindar mayores oportunidades a niños de escasos recursos para que tengan acceso a una formación musical de calidad. Tener artistas como él en nuestra tierra es una excelente noticia y en tu día como es costumbre resaltamos y damos a conocer a través de nuestro punto central la buena noticia de la semana, así que acompáñanos a conocerla. Con una gran comunidad de fieles, decenas de sacerdotes y autoridades de la iglesia, la ceremonia de la imposición del palio al nuevo arzobispo de Durango, don José Antonio Fernández Hurtado, fue un acontecimiento de unidad y fe. La ceremonia fue presidida por el nuncio apostólico Christophe Pierre, quien impuso el palio arzobispal al nuevo pastor. En la señal de la potestad arzobispal, te entregamos el palio tomado del sepulcro del bienaventurado Pedro, para que lo lleves dentro de los confines de tu provincia eclesiástica. Sea para ti este palio, símbolo de unidad y señal de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y aliciente de fortaleza, para que el día de la venida y revelación del gran Dios y cabezas de cabezas de los pastores, Jesucristo poseas con las ovejas a ti confiadas el vestido de la inmortalidad y de la gloria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El palio representa una insignia cuyo significado es de comunión de la Iglesia, un signo de unidad en torno a la fe. Hoy hace exactamente 11 meses que llegué a estas benditas tierras de la Arquidiócesis de Durango, en donde queremos anunciar con alegría el Evangelio e impulsar juntos la nueva evangelización. Ha sido para mí un tiempo intenso de conocimiento. La comunidad mostró su adhesión al comprobar con su asistencia y participación la necesidad de una Iglesia nueva, con lazos de unidad y amplia participación de la vida social y comunitaria. Sin duda muy bonita, yo creo que la Iglesia en esta ocasión nos mueve a invitar nuevamente a hacer una Iglesia más comprometida, más humana, más cerca de Dios, una Iglesia más humilde. Pues no deja de ser un compromiso que los católicos debemos asumir y que debemos vivir. Esperamos que esto sea para todos un motivante de fe, nos animen la esperanza y sigamos construyendo una Iglesia bonita, semilla del reino. De esta manera, y después de un año de haber llegado a nuestra tierra, Durango, el nuevo arzobispo don José Antonio Fernández Hurtado está dispuesto a ser el servidor de sus propios sacerdotes y comunidad.